En momentos angustiosos, los que pasó una madre de Valencia, dos delincuentes robaron su coche con su hija de sólo cuatro años en el asiento de atrás. La madre se agarró al vehículo y fue arrastrada varios metros, Laila. Sí, en una entrevista en exclusiva a Informativos Telecinco, la mujer ha narrado cómo fue su lucha por recuperar a su hija. Pedro Martín, los dos, las dos ya están a salvo. ¿Cómo pasó todo? Así es, precisamente nos encontramos en el lugar de los hechos, en esta calle Músico Penella, frente al Hospital Doctor Peset de Valencia. En torno a las 10 de la noche, aproximadamente, la mujer estacionó su vehículo al fondo de esta calle, momento en el que los asaltantes aprovecharon para robar el vehículo sin percatarse de que en la parte posterior se encontraba la hija de la conductora, una niña de cuatro años. En un intento desesperado, la conductora se aferró al volante y fue arrastrada 80 metros a lo largo de esta calle, mientras gritaba desesperada, hasta que, afortunadamente, los asaltantes chocaron contra este volardo, rápidamente abandonaron el vehículo y sustrajeron un segundo coche, dejando malherida de levedad a la conductora. Unas horas después, la policía identificó el vehículo y comenzó una trepidante persecución por varias calles y avenidas de Valencia, en la que, finalmente, fueron capturados estos dos hombres de 38 y 48 años en la localidad de Mislada. Se les imputan varios delitos de robo con violencia e intimidación y se busca a una tercera culpable, que en estos momentos, presunta culpable, se desconoce, su paradero.